¿Qué pasa Julio de noche grabando, no? ¿Se sabe que sí? La traición, ¿no? La traición, hombre, te he avisado. Más erátima, ¿eh? Más erátima. Está cerrado. Ahora mira, está abierto. Súbe esta imagen. Más erátima. Más erátima. Más erátima. Más erátima. No sé. Bueno, es un coche ya de alta gama, ¿no? Por eso. ¿Cuánto piden por ahí? 33.900 euros. ¿No sé cuánto es? Casi 6. 5 y pico. Casi 6 millones. No sé, no hay allá. No hay muchos kilómetros ya, ¿no? Hasta la punta de frenos Maserati. ¿Qué es eso? ¿Y el Ferrari, dónde está? Está difícil de ver, ¿eh? No hay un parqueado. A ver, tío. Eso ya es un Ferrari, ¿no? ¿Un Ferrari, Julio? ¿Un Ferrari, Julio? Yo quería subirme a un Ferrari rojo. ¿Un Ferrari rojo? No suelen ser rojos. ¿Qué pasa, Julio? Siempre dice que pasa. No sé. Está comiendo los cochecitos. Anda, anda. ¿Cuál es tu tipo de coche, Julio? ¿Cuál es tu tipo de coche, Julio? ¿Aquí qué coche te gusta más? No tengo unos predilectos. ¿Y tú no es cuándo, Julio? Tú sacas el carnet ya. Es que no me gusta mucho. Ahí está, Julio. Desde aquí te mandamos todo un mensaje. ¿Qué es el siguiente? ¿Qué es que te saques el carnet? Que tú te lo sacaría en 5 minutos. Método rápido. Carnet en 5 minutos. Te lo sacaría en 5 minutos el teórico, Julio. Método autoescuela, Julio. Carnet en 5 minutos. Teórico en 5 minutos. Teórico en 5 minutos. Teórico en 5 minutos, dice. Qué guasa, Iman. Qué guasa. Sí, a Lamborghini. ¿Qué haces ahí? ¿Lamborghini no? Vale, vale, vale. Un loto. Un Lamborghini o un loto. ¿Habías aparcado, Jesús? ¿Habías aparcado, no? Había aparcado, había aparcado. ¿Habías aparcado su coche amarillo? Yo no lo había pillado, eh. Yo no lo había pillado. No me imagino, pillado una. No pillo ninguna, nada más que esté enfriado. Me ha apurado un montón. Papá, papá, ¿qué te agarró con el coche? No, papá. Chico, el caballo que te da. Pero lamborghini. Lo he agarrado con todos. No te sientes, sí. No te sientes. No te llamo, está acá por ahí, así. No te casas, para que te padecen, ¿no? Una fotito, ¿no? Madre mía ¿Qué miráis tan fíamente? Hasta luego